La Pehuala Lávate la cara, ponte tu maldita cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu flusita colores Y tu pelo suelto es mejor, para bailar así A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama Mi vida, ponte a bailar Lávate la cara, ponte tu maldita cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu flusita colores Y tu pelo suelto es mejor, para bailar así A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama A ver los ojos, bóngate la cara Mira que noche y tú en la cama 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 Mira que noche y tú en la cama